¿Qué tal amigas? Siguiendo con nuestra galería de puntos, ahora vamos a hacer la vareta cruzada. Esa es muy sencilla y se puede utilizar para hacer bufandas, para chalinas, para mantas, cojines, en fin. Es muy muy sencilla y se ve muy bonita. Aquí vamos a hacer nuestras varetas de subida, las que siempre utilizamos. Y ahora, fíjense, aquí tocaría, si continuáramos con varetas normales, clavar aquí. Pero como la vamos a hacer cruzada, la vamos a clavar en la que sigue. Entonces hacemos nuestra vareta y ahora tomamos otra vez la gaza y vamos a encajar en la que habíamos dejado pendiente. Hacemos la vareta y listo, nuevamente. Tenemos estas dos, aquí se ven, esta y esta. Vamos a clavar en la segunda, hacemos nuestra vareta normal, siempre tratando de dejar la mano suavecita, que no se sienta forzada. Porque hay muchas amigas que me comentan que les duele mucho la mano al tejer. Esto puede ser por dos cuestiones, por tejer demasiado tiempo y no dejar descansar nuestros músculos, o por tejer con la mano muy tensa. Entonces traten de dejarla suelta y conseguirse unos ganchos de estos ergonómicos, que son muy buenos para sentir que estamos tejiendo casi en el aire. Entonces regresamos, volvemos hacia nuestra vareta y aquí se ve, queda como un tachecito, un cruce, nuevamente. Vamos a la que sigue, en la vareta segunda, siempre tenemos que dejar un poquito más suelto, porque tenemos que darle la altura de la primera. Si no nos va a quedar chaparra y fruncida, y la cosa es que se vea parejita. Bien, miren, nuevamente, nuestra vareta, regresamos y pasamos. ¿Ven que fácil? Una más. Vamos a hacer, pasamos, acá no lo estamos, regresamos y listo. Aquí voy a hacer una última, para que sea como nuestra pared de soporte de la muestra, simplemente, no porque necesariamente la vayamos a necesitar el día que la estemos trabajando. Miren, aquí se aprecia, este punto sí es reversible, por el otro lado queda también cruzado, miren que bonito que se ve, ahí se ve muy bien. Vamos a hacer una hilera más, subimos con tres cadenas, que es nuestra pared de soporte, nada más. Y ahora sí, vamos a la segunda, regresamos y ya. Estas entre vareta y vareta no se tienen que hacer cadenas de separación, solamente así. A la de adelante y ahora a la de atrás. A la de adelante, a la de atrás. A la de adelante, a la de atrás. Y nuestra vareta de pared, que pare, nada más, para que se note. Y miren, miren, miren cómo queda. Miramos, miren, qué bonita se ve. Para las amigas que son principiantes, pueden utilizarla para hacer alguna bufanda, se avanza muy, muy rápido, queda muy bonita. Yo en este caso utilicé un estambre medio y un gancho, es que nunca se ve muy bien aquí, como no viene quintado, viene solo grabado, cuatro y medio. Y miren, conforme el tamaño del gancho y el estambre, será como les va a quedar la altura de su vareta y la amplitud entre una y otra. Pero miren qué bonito se ve. Entonces, este fue vareta cruzada, para nuestro muestrario de puntos.